Que tal amigos, saludos cordiales, saludos amigo Leo Bucio Esta vez para presentar la película que se llama El Último Negocio Sucio Con la actuación estelar de Leo Bucio Carlos Gallardo, Briseña Saraga, Michelle Perla Matías, Néstor Bojorquez Luis Leonardo Bucio y una reparto Amigos, una película que viene con mucha acción Esperamos la disfruten, recuerden ir a la película F1, La Bestia, nos vemos en la próxima Soy su amigo Leo Bucio El Último Negocio El Último Negocio ¿Qué pasó? ¿Para dónde están los muchachos? ¿Qué pasó? ¿Para dónde están los muchachos? Pélese patrón, pélese ¡Nosotros lo protegemos! ¿Pues cuántos son, o qué? Son muchos jefes, pero sí le damos batalla para que pueda pelarse. ¡Pablo, te encarro a mi mamá y a mi chavaco, eh! ¡Con tu vida me respondes, cabrón! ¡Dos modos! No es difícil, cabrón! No es difícil, cabrón! ¡Por favor, te encarro a mi papá! ¡Vamos! ¡Entendido! ¡Pablo, te encarro a mi mamá! ¡Señor, te encarro a mi mamá! ¡Plabas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ríe del tejo de Monroy Tira el arma Se acabó Tira el arma Tira el arma Tira el arma Vaya lugarcito Escogiste para hacer negocios, ¿no? Nada tiene que ver el lugar Lo importante es el material que traigo De la más alta calidad Vamos a comprobarlo Compruébalo De hablar Una gran, gran, gran calidad ¿Y de dónde lo sacaste? ¿Eso a ti qué te importa? Lo que tienes que hacer es pagarme ¿Ah, sí? Sí, señor Pues ahorita te doy tu dinero No, 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 no Ven, no, no ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¿Y qué? ¿Qué les dijiste a tu papá para escaparte? Nada, solo quería estudiar a la casa de mi amiga Liz. ¿Y te creyeron? Mi mamá no tanto, pero mi papá es un amor conmigo. Lo que pasa es que tú eres muy barrera con él. La verdad sí, aparte que lo quiero mucho. Además, le gusta la fiesta igual que a mí. Oye, ¿y tu papá viaja mucho, no? Pues antes sí lo hacía, pero ahora tiene personas que lo hacen todo por él. Además, atiende sus negocios desde la casa. Entonces es alguien importante. Debe haber mucha gente cuidándolo. Pues la verdad, ahorita nada más están cuidando dos personas la casa. Pero eso sí, tiene un secretario que lo cuida como perro. Mi papá no tiene enemigos. Ayuda mucho a las personas, al igual que mi mamá. Entonces tus papás son muy buena gente. Eso ni lo dudes tantito. Bueno, ya deja de preguntar y vámonos porque se nos va a aceptar. Jefe, qué gusto me da que ya esté fuera. No sabe cómo lo extrañamos. Nicolás, te quiero recordar que hoy tenemos que mandar el material de construcción que le prometimos al orfanato. Sí, mujer, no lo he olvidado. Mis promesas siempre las cumplo. Yo sé que sí, mi amor, pero a veces la gente espera mucho más de nosotros. Gracias por el recordatorio. Ve a ver si los niños ya se despertaron. ¿No se les vaya tarde para la escuela? Seguro ellos ya se están alistando. Voy a verlos. ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos. Fabián, gusto de verte, hermano. ¿Qué pasa, Pablo? ¿Cómo estás? Chapin, ¿cómo estás? ¿Este muchachito quién es o qué? Maurito. Bienvenido a la vida, Fabián. ¿Quieres comer o tomar algo antes de darte la sorpresa que te tengo? No, muchachos. Primero me quiero dar un baño y que me digan qué pasó con mi encargo. ¿Cuál es la sorpresa que me tienes o qué? Ya tengo todo listo. Este amigo nos trae seña y santo de la familia de los Santana. Así es, señor. Tengo todo lo que quieres saber. A ver, Maurito. Dinos qué sabes. El Santana ese se la pasa trabajando en casa y tiene muy poca gente que lo cuida. Nomás un tal Lucio. Ese sí va todos los días. Y a ver, dime qué sabes de ese tal Lucio. Este amigo dice que el tal Lucio es su perro de confianza. Que es el que le hace los trabajos sucios. Muy bien, muchachos. Muy bien, muchachos. Saludos. Saludos. Buenas, ¿cómo está? Adelante a tal Lucio. Tengo varios pendientes para ti. Claro que sí, don Nicolás. Ahí lo espero. Bueno, mi amor, pues nosotros ya nos vamos. Papá, yo no quiero ir. Tú has dicho que el hombre es el que manda. Pero da la casualidad de que en esta casa la que mando soy yo. Papá, dile a mi mamá. Ve y luego te compro lo que quieras. ¿Me lo prometes? ¿Cuánto te ha quedado mal, hijo? Nunca. ¿Y tú, mi reinita, qué vas a querer? Mañana es día de descanso. Puedo invitar a un amigo a la casa. Ya sabes que no me gusta que vengan extraños. Pero si no es ningún extraño. Es mi mejor amigo. ¿Y de verdad nada más es amigo? Se los juro. Está bien. Con la condición que me des un beso. Claro que sí. Eres el mejor. Pues ya vámonos, ándale. Adiós, Sofía. Y sé que tienes bien medido a tu padre, ¿eh? ¿Sabes cuándo pedirle las cosas, canija? Ay, mamá, yo solamente hago lo que tú haces con mi papá. Ya ves que dándole cariño te da todo lo que tú quieres. Ah, sí, pero da la casualidad de que yo soy su mujer y eso es muy diferente. Bueno, y yo soy su hijita del alma. Ah, una chantajista. Canija, eso es lo que eres. Diez años, Chapin. Diez años sin vestirme como la gente decente. A ver, ahora platícame cómo está la situación. Pues todo está como tú lo dejaste. Excepto tu mansión. No la pudimos rescatar. ¿Qué fue lo que pasó con ella o qué? El gobierno. El gobierno la decomisó y está en total abandono. Ah, qué la canción. ¿Y por qué estamos viviendo aquí o qué? ¿No mandamos de dinero? Estamos muy mal. El malnacido de Santana se apoderó de todo. Se apoderó del negocio de las joyas, el huachicol, las drogas, la prostitución. Lo que te puedas imaginar. Él se apoderó de todo. Ay, hijo de la chingada, hombre. ¿Y los diamantes quién los está manejando? Los diamantes los están manejando los sinaloenses. Pero sea como sea, el tal Santana ayudado por el tal Lucio están apoderados de todo. ¿Conocemos a ese Lucio? No, no sabemos mucho de él. Lo único que sabemos es que es un desgraciado asesino sin alma. A ver, tú, Santos. Dime, ¿qué sabes de los hijos de Santana? ¿Siguen viviendo aquí en el país? Sí, aquí están. La hija de Santana anda de noviecita aquí con Mauro. Y él trabaja para mí. Si quieres, levantamos a cualquier miembro de la familia. La esposa, los hijos. Quien tú digas, estamos para servirte. Yo creo que es mejor así. Ir y reventar a toda esa familia. Y asunto terminado. Tú, Mauro. Ya que tienes confianza con esa familia, investigame bien quién está Lucio. ¿A ver cómo se apellida? Probable, señor. A propósito, pásale. Te están esperando. Sabes bien que no me interesa platicar con nadie, Santos. Eso mismo le dije yo, pero te trae buenas noticias. Es muy persistente. Bueno, muchacho, entonces encárgate de investigar a Lucio Robles y todo lo que vaya sabiendo de él, me lo vas informando. Perdón, señor, pero yo no he recibido nada a cambio. Mira, Mauro, tú cumple con tu trabajo. Nosotros cumpliremos con lo pactado. Lo mejor será que le dan dinero a este muchacho para que se mueva. Así hacen las cosas mejor. Yo me encargo, Fabián. Mira, Mauro, tú cumple con la parte del trabajo. Nosotros vamos a cumplir con lo pactado. Y es más, lo haces bien hecho y te llevas más lana. No, ¿qué tal que se arrepenten? Mejor pásalo en mano que un ciento a volar. Ah, muchacho, no sea desconfiado. Mire, aquí está su lana, pues. Así se vale el muñeco. Hasta el trabajo lo hago mejor. Claro. No. Ah, chamaco tan desconfiado. Cuando todo esto se acabe, yo mismo le voy a partir su madre. Yo mismo te voy a ayudar. Dale. ¿Me puede decir quién eres y qué es lo que haces aquí? Soy Daniela. Mucho gusto, Daniela. Soy Fabián. ¿Para qué soy bueno? Mis jefes en Sinaloa se enteraron que salías de prisión. Te mandaron para ayudarte. Date lo necesaria para ver cómo recuperamos tu plaza. Me vas a disculpar, Danielita, pero pues en este momento no te puedo atender. Tengo asuntos más importantes. Ahí déjale tu número a Santos y pues ahí te llamamos nosotros. No, Fabián. Creo que nada más estás entendiendo. Si no, vengo a ofrecerte nuestros servicios. Vengo a ver que cumples el trato que tienes con la gente de mi tierra. Yo diría a tu gente que fueron diez años de prisión que el trato ya cadocó así es que te me largas de aquí. ¡Lárgate de aquí! Porque si no te voy a matar con tu misma arma. ¡Lárgate! ¡Lárgate! Está bien, está bien. Esta vez tú ganas. Pero no me puedo ir así de fácil. Tú sabes que es mucho lo que les debes. A ver, Lucio. ¿Qué sucedió con esos pagos? No me gusta que me miren la cara de pendejo. ¿Qué pasó, señor? Yo cumplí con lo que usted me dijo. Le partí en la madre a casi todos. Pero solo se logró ir. Mira, Lucio. No me gusta que Nadal se burle de mí. Tú solo cumple con mis órdenes. Sí, señor. Así se hará. A trabajar. Quiero resultados hoy mismo. ¿Me entendiste? Sí, por supuesto. Pero fíjese que le tengo una noticia. Mariano Salazar ya no quiere trabajar con nosotros. y es más, amenazó con ir a la policía. Pues entonces ve y parte de su madre. A ver, señora, sí se hará. ¿Algo más? Infórmate dónde se esconde Fabián Monroy. Me avisaron que ese desgraciado ya salió de la cárcel. Ah, caray. Yo sabía que todavía le faltaban algunos años. Pero alguien le ayudó. Ya está afuera. Búscale mis formas. Sí, señor. Y sabe que también otra cosa. Fíjese que en el negocio de trata de blancas estamos perdiendo mucho poder porque hay alguien que nos quiere quitar la plaza. ¿Y ese alguien tiene nombre? Sí, es un tal Leo Santos. Ese cabrón es gente de Fabián Monroy. Búscale y negocia con él antes que se junte con Fabián. Si no acepta, pártale a su madre. Sí, señor. Así se hará. Me retiro para cumplir con sus órdenes. Señor gobernador, solo le quiero comunicar que sí acepto su propuesta. Le voy a dar todo mi apoyo económicamente, pero usted me tiene que poner todo en bandera de plata para mis negocios. Me parece muy bien, don Nicolás. Le mando todos los datos con un emisario. Los voy a estar esperando. ¡Ah! A propósito, tengo varios trailers atorados en la frontera y me urge tenerlos. No se preocupe, don Nicolás. Me comunico con la gente indicada. Para ellos son los amigos. Es un placer hacer trato con usted, señor gobernador. Espero noticias suyas. en eso quedamos, don Nicolás. Gracias. Un fuerte abrazo. Oye, ¿y me puedes decir cuál era tan importante que tenías que atender? Terminar con un desgraciado que me arruinó la vida. ¿Y quieres venganza? Sí, es lo que me mantuvo vivo durante estos años en prisión. ¿Y me puedes decir quién es? Nicolás Santana. El muy maldito asesinó a mi madre y a mi hijo. Terminó con todos mis negocios nada más por su maldita avaricia. Por supuesto. Y lo quieres matar. No, 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 no. Quiero verlo retorcerse de dolor. Quiero que sufra. Eso es lo que quiero. Pues, si pueden hacer las dos cosas. Yo te puedo ayudar. ¿Tú qué ganas con ayudarme, muchacha? No te ganas nada. Mira, mis jefes estarían más que satisfechos con nuestra sociedad y yo termino mi trabajo lo antes posible. Ya te dije que yo no tengo nada que ver con tus jefes. Nuestra sociedad caducó. Yo no tengo nada de ellos, no tengo nada. Pero ellos creen que sí. Mi trabajo es sacarte la información. Deja de ver cómo me rimos Santana y su gente. Ay, Marianito, Marianito. Veo que les está yendo muy bien. Así es que están haciendo negocios fuera de su zona. Mira qué chingones me salieron. A mí me prefieren manejar esto para sacar un dinero. Dame chance. A mí las explicaciones me valen madre, Mariano. Lo que sí es que al jefe no le va a gustar. Si quieres yo te puedo pagar lo de la plaza. Además que ocupo seguir trabajando para seguir sacando dinero. Ah, sí. ¿Y con qué me vas a pagar? Pues con esto. No te hagas pendejo, Mariano. si tienes esto seguramente tienes mucho más guardado por ahí. Y como tú dices todos tenemos un precio. Pero podemos trabajar juntos tú serás mi socio. ¿Qué dices? Mira, Mariano. Yo no soy el de la 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 ¿ya ves lo que pasa con la gente batallosa? No te preocupes. Aunque te pongas a trabajar para que no te pase lo que ese pendejo. Sí, sí, sí. Está muy bien. Está bien. Está bien. Está bien. ¿Estás seguro de esto, Fabián? Mira que muchos de ellos aún están en el gobierno. El gobierno asesina familias, Daniela. Y estos malnacidos asesinaron a mi madre y a mi hijo. Y eso no se los perdono. No. 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 Oye, amigo, ¿te acuerdas de mí? Oye, ¿qué pasó con el negocio de Mariano? Precisamente de eso quería hablarles. No me digas que ya se hizo. No. Algo peor. Me acaban de informar que la gente de Nicolás lo mataron. Ese desgraciado de Nicolás ya controló todo el estado. No. Y ya dio el salto. Ya tiene más territorio. Pero ahora con Fabián fuera se la van a pelar. Pues yo estoy al 100 con él. ¿Sabes qué? Los vamos a detener de una sola vez. Claro. Estamos con Fabián hasta la muerte. Hola. Buenas noches, señorita. Si vienes a buscar a mi papá, él ya se retiró a descansar. Gracias. Solo vengo a dejarle un encargo. Si quieres se lo puedes dejar en su oficina. Sí, eso haré. Gracias. Lucio, ¿por qué me huyes? Nada de eso, señorita. Yo solo conservo mi posición y mi distancia. Yo siento lo contrario porque no quieres verme ni mucho menos hablar. Mire, señorita, yo respeto mucho a su padre y él me ha dicho que para él lo más sagrado es su familia. Oye, ¿acaso no serás homosexual? No se equivoque, señorita. No viérnese que nos va a escuchar su familia. Con permiso. ¿Por qué le gusta jugar con fuego? Porque a mí me gusta el fuego y contigo me quiero quemar. ¿Segura? Segura. Mire, véngase. Mejor me estás a bañar. Mejor me estás p BCS mexed y practices Eres que nos va a cer, con arreza. La eh Por las caritas que traen, seguro estoy que no me traen nada de buenas noticias, ¿verdad? No, ayer mataron a Mariano, el que nos trabajaba la piratería. Ahora sin esas ganancias, estamos más jodidos que antes. ¿Y saben quién fue? La gente de Nicolás, Lucio Robles, dicen que él mero lo mató. ¡Chingada madre con ese tal Lucio Robles! Miren muchachos, tenemos que cortar la cabeza a ese cabrón. Porque si no al paso que vamos, vamos a tener que juntar botes para vivir. En eso andamos Fabián, pero no tenemos recursos. Bueno y cambiando de tema, ¿qué razón me anda el muchachito desde el tal Mauro? ¿Te está traído noticias de algo, el que andaba de novio con la muchacha? No, pero yo te prometo que nomás sepa algo. Yo mérito te aviso. Muy bien. Oye, ¿y la sinaloense ya no la he visto? Sí que es un bombón esa mujer. Déjate de cosas Pablo, Daniela no es mujer para nosotros. Ella solamente es un negocio, lo demás son puros problemas. Está bien, está bien, está bien. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿gusta desayudar con nosotros? No, muchas gracias. Muy buen provecho. Gracias. Señor, te espero en su oficina. Muy bien, ahorita te alcanzo. Mamá, me llamó Liz, mi amiga. Hoy en la noche va a ser cumpleaños de su hermano. ¿Podemos ir? Yo no puedo acompañarlos, pero si tu papá... Podemos ir, papi. ¿Dónde vas a hacer la fiesta? En la casa de Liz, mi amiga. Y tú ya conoces a su familia. Está bien que lo lleve el chofer con un guardia. Gracias, papi. Bueno, muchachos. Pues ya está todo listo. Ya sé cómo le vamos a partir su madre Santana. ¿Qué? ¿Ya tienes todo solucionado? Va a ser necesario que yo pueda entrar a esa casa. Va a ser difícil, pero no imposible. Ya me daré mis mañas. Mauro ya mandó las fotos y todos los detalles de cómo entrar. A ver, échámelos. Ahorita te los mando. Ahí te van. Vaya. Pues aquí dice que mañana tienen una fiesta de los chamacos. Esto cambia todo el plan, muchachos. ¿Saben qué? Le vamos a levantar los hijos a Santana. Nada más una cosa. Tienen que partirle su madre a Mauro. No quiero que lo vayan a relacionar con nosotros. Porque Santana va a estar dando patadas de ahogado. Y seguro se nos va a dejar venir con todo. Ese Mauro yo me encargo. Yo sé dónde está. Pues mañana le damos en la madre. Bueno, pues yo me voy a preparar. Porque hoy tenemos que dar una visita a la benevolente señora. Mucho cuidado, Daniela. Que te acompañe, Chapin. Vimos contigo. A ver, casi nadie lo conoce. Al fin te voy a dar una cucharada de tu propia medicina. Maldito asesino. Muy bien. Ya miren las ganancias. ¿Quién tiene a mí, Nero? Mariano, señor. Pero ya por él no se preocupe. Ya está descansando. ¿Sabe qué sí me preocupa? Que la policía se empiece a meter. Meta las narices y haga preguntas. No pasa nada. A eso ya los tengo bien controlados. Jamás los van a molestar. Muy bien, señor. Con todo respeto. ¿Quién es el muchachito ese que está sentado a la mesa con usted? El amiguito de mi hija. Es un buen muchacho. ¿Por qué la pregunta? Porque no se debe estar exponiendo con cualquier extraño, señor. Es solo un muchacho. Me acabo de enterar. Que atraparon a Quiñones. ¿Quiñones? El jefe del cártel. El que controla todo el sur. Así es, señor. Y esa plaza se la van a ofrecer a usted. Esto se pone bueno. Ya me entiende. Y se la están ofreciendo porque usted siempre se ha mantenido como una persona muy discreta. Así es como tiene que ser. Por eso no puede estar arriesgando su vida, señor. Usted se va a convertir en un hombre muy, muy importante. Tiene razón. Voy a hablar con mi hija. Gracias, señor. Lucio, yo confío en ti. No me esbraugas nunca. ¿Qué pasó, señor? Eso lo tengo muy claro. Eso espero. Otra cosa. ¿Qué sabe de Fabián? Nada, señor. Como si se lo hubiera tragado a la tierra. Pero estamos con eso. Y más tarde o más temprano va a asomar la cabeza. No dejes de buscarlo. No vaya a ver que lo vaya a tomar por sorpresa. Fabián Monroy no creo, señor. Ya no tiene nada. Está acabado. Si me lo permite, me retiro para seguir con mi trabajo. Lucio, detente. Dígame, señorita. Porque la indiferencia. ¿Cuál indiferencia? Yo siempre he sido el mismo. Ya le dije que no esté jugando con fuego. Y ya te dije que a mí me gusta quemarme. ¿Qué pasó? ¿Tienes problemas con tus trabajadores? No, nada. Discúlpame, Mauro. Solo quería darle un mensaje a mi papá. No te preocupes. Pero me vas a tener que perdonar. Ya me tengo que ir. ¿Pero por qué? Mi mamá me habló. Me dijo que me necesitaba. Bueno, pero prométeme que nos vamos a ver pronto. Te lo prometo. Mi amor, ¿me puedes dar el cheque de las Islas de Ancianas? Tendrán que esperar por esta ocasión. ¿Pero por qué, mi amor, si siempre se los damos a tiempo? ¿Qué? ¿No me has escuchado? ¿Qué pasa, mi amor? No pasa nada. Solo espérate. O que se esperen unos días. Si pasa algo, dime qué está pasando. ¿En qué idioma te tengo que hablar? Déjame en paz con una chingada. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué le pasa a mi papá? Ay, hija, no sé. Está muy raro. Voy a ver qué sucede. Tengo cuidado. A mí me contestó bien, grosero. No te preocupes. Ya verás cómo le bajó el mal humor. ¿Qué pasó, hija? ¿Qué te pasa, papá? ¿Por qué estás enojado con mi mamá? No, hija, solo que tu mamá no me entiende. Tengo muchos problemas. Pero tú siempre has dicho que a cualquier cosa hay que hallarle solución. Así es, hija. Cuando seas una mujer de más experiencia, me vas a entender. Perdóname, papá, pero no me gusta verte así. No, hija. Ya se me pasará. Está bien, papi. Te voy a dejar solo para que te desquites con tus botellas. Te desquites con tus botellas. ¿Hola? Hola, soy Rodrigo. ¿Tú quién eres? Hola, Rodrigo. Mucho gusto. Yo soy Daniela. ¿Tú me conoces? Bueno, te estoy conociendo. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, señora. Gracias. Pues yo aquí apenada. Fíjate que tenía que depositar hoy, pero tuve un contratiempo. Ah, no se preocupe, si no es ninguna molestia. Pues mira, aquí está. No te había visto a ti por el asilo. Ah, lo que pasa es que yo trabajo con el padre Manuel. Mi nombre es Daniela. Estoy cubriendo a Josefina. Ella se fue de vacaciones. Mucho gusto, Daniela. Igualmente. Pues, bueno, nos vemos pronto por el asilo. Oiga, qué bonito perfume traen. Ah, sí, fíjate que me lo acaban de traer de París. Se ve que eres conocedora de perfumes. Sí, lo que pasa es que hace un tiempo yo trabajo con una exportadora de perfumes. Mira, pues después te voy a molestar para que me ayudes a elegir ahí los nuevos aromas. Claro que sí. Mucho gusto. Muchas gracias, señora. Gracias. Que tenga un bonito día. Listo. ¿Qué hubo? ¿Cómo te fue? A mí siempre me va bien, Chupi. Vámonos. ¿Qué pasó, Daniela? ¿Cómo te fue? Ya conocí la familia Santana. ¿De casualidad viste al animal ese de Nicolás? No. Pareciera que no existiera. Solamente traté a su mujer y a su hijo. Se llama Rodrigo. Bueno, pues ya tenemos un buen comienzo. Por ahí podemos empezar. Claro que sí, Fabián. Yo prometí ayudarte y te voy a ayudar. Te lo agradezco, Daniela. Muchas gracias. Una tortillita, ¿qué más? ¿Todo bien? Ok. ¿Qué pasó, Mauro? ¡Chinga tu madre! ¡Eyes! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Lucio? Dígame, ¿quién es usted? Vengo de Sinaloa. Gente muy importante me dio tus datos. Que quieren que trabajes para ellos. ¿No será que se habrá equivocado de persona? Lucio Robles, ¿que no? Así es. ¿Y usted qué busca? Pues a ti. Contigo quiero platicar. ¿Ah, sí? Y dígame, ¿de qué se trata? ¿No me vas a invitar a pasar? Ah, sí. Disculpe. Pásenle, por favor. ¿Te ofrezco algo de tomar? No, a mí es lo que te estés tomando. ¿De vez esta está bien? Me encanta la idea. Gracias. Te encargo. Muchas gracias. Salud. Ahora sí, a ver, dígame de qué se trata Así de fácil ¿Quieres trabajar para mis jefes? La plaza del occidente está disponible A ver, a ver, ¿cómo está eso? Esa plaza ya se la ofrecieron a mi jefe ¿Tu jefe es Nicolás Santana? Así es Y ahora, te entiendo mucho menos Es muy sencillo Tú nos entregas a tu jefe en charola de plata Y te quedas con la plaza Se equivocó de persona Así es que mejor será que se largue No, 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 no lo creo Tú eres la persona indicada Y no es tu cosa Tú me gustas No estés jugando y no te equivoques O te largas O te mete un plomazo en la cabeza Piénsalo, Robles Es tu oportunidad de quedarte como jefe ¡Que te largues! Mi amor, ya se fueron los muchachos a la fiesta Por si quieres bajar a comer algo Está bien Elena No quiero que se me moleste Estoy esperando una llamada muy importante Nicolás, te desconozco ¿Qué pasa? Ya te dije Nomás déjame solo No, 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 no o no No, no, no lo he niñado No, no, no No, 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 no No, 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 no No, ni te ninguna ¡No me voy a venir por ti! ¡No, no me voy a venir! ¡No! ¡No me voy a venir, hermanita! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vente! 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 ¡Señor, no! ¡Señor! ¡Vente, por acá! ¡Se venga! ¡Vente por acá! ¡Vente! ¡Vente! ¡Que me caminen! ¡Vente! ¡Vente! ¡Súmas que! ¡Súmas que! ¡Eso! ¡Súmas que! ¡Eso! ¡Ada, güey! ¡Guarda! ¡Dállate el chaval con cabal! ¿Por qué ese cabrón no regresa? ¡Ya se dilató mucho! ¡Vente! 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 ¡Dale! ¡Súmas que! ¡Vente! 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 ¡Cállese! 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 ¡Bueno! Señor Nicolás, me pongo a sus órdenes, ya que usted es la única persona que puede ocupar el hogar de Quiñones. Sé de esa responsabilidad, pero les recuerdo que tengo varias plazas a mi cargo. Lo sabemos, y por eso precisamente se lo ofrecemos a usted, ya que tiene el control en todas sus zonas, y esto es bueno para todos. Si usted acepta, usted va a controlar casi todo el país, va a trabajar mucha, pero mucha gente va a controlar. Está bien, acepto. Ustedes digan dónde y cuándo. Nos organizamos, ya nos ponemos en contacto con ustedes. Dígame, señora Elena. Lucio, es necesario que vengas a la casa. Los niños no aparecen, esto es urgente. No se preocupe, señora. Nada más me cambio y voy para allá enseguida. Por favor, no se tarde. Si Fabián se entera de lo que le hiciste a la chamaca, te va a matar. Solo que tú vayas y se lo digas. Además, él dijo que trajeramos a los chamacos, mas no dijo qué hacer con ellos. Sabes que no soy chivato, pero esas cosas no se hacen. Eres un hijo de puta. ¿Puedo? ¿Qué pasó, Nicolás Santana? Siempre he dicho que a cada santo se le llega su función. Mira, pendejo, no sé quién seas, pero sí sé quién soy yo. Y no me gusta tu tonito. Soy Fabián Robles y tengo a tus hijos. Además, tómate las cosas con calma. Me estás mintiendo. Tú sabes que yo no miento. En cambio, tú sí eres una maldita rata traidora. Eres un desgraciado. Mis hijos no tienen nada que ver en esto. Eso lo hubieras pensado cuando eliminaste a mi familia, Santana, cuando me hundiste en la cárcel. Pero para que veas que yo sigo siendo hombre de ley, voy a soltar a tu hija. Santos. Ven, tú que agarres a esa chamaca. Y te la lleves, se la dejes por ahí cerca de la carretera, para que agarre un carro o un camión para que se vaya para su casa. Tapa de la cara. Y le das dinero si es que no trae para que se vaya. Muy bien, Fabián. Lo que tú digas. Ya no la maltraten más, eh. Tranquila, muchacha. No te va a pasar nada. No tengas miedo. Tranquila. Me voy a matar, por favor. No te va a pasar nada. ¿De dónde me llevas? Por favor, no me vas a matar. Camínale. Camínale. No voy a matar, por favor. No te voy a hacer nada. Camínale. Algo le pasó a mis hijos, ¿verdad, Nicolás? Fabián Monroy, él está atrás de todo esto. Y a mí no me importa. Yo lo único que quiero saber es en dónde están mis hijos. Él los tiene, pero me prometió soltar a Sandra. Nicolás, por favor, son mis niños. Y todo es culpa de tus negocios sucios. Tú bien sabías a qué me dedicaba yo cuando decidiste vivir conmigo. A mí no me importa lo que hagas. Yo quiero a mis niños o voy a llamar a la policía. No es conveniente que la policía meta la nariz en esto. ¿No es conveniente? ¿Para quién? ¿Para ti? No, mujer. Ponemos en riesgo la vida de Rodrigo. Eres un maldito cobarde. ¡A mí no me falta respeto, nena! Antes te da suerte de esta casa. Muchacha, bájate. Bájate, no tengas miedo. Ten 20 pesos para que tomes el camión. Vete, ándale. Tres, 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 tres Gracias por ver el video Gracias por ver el video No hay padre que se resista a eso Y aunque no lo creas no soy tan animal ¿Ya le llamaste? Si ya Oye Fabián Solo quiero comunicarte que Mauro ya no dará más lata Muchas gracias por eso muchachos Gracias por ver el video Tranquila mujer, tranquila Ya Lucio los anda buscando ¿Cómo me pides que esté tranquila? ¡Son los niños! Por favor, el tranquilo ¿Cómo es posible que tú estés tranquilo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi niño? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué pasó? Lucio, mi hijo ¿Dónde están? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Me violaron Me violaron ¿Dónde está mi niña? Lucio, ¿qué pasó con sus acueltas? No lo sé señor Solo lo encontré vagando por la calle Y del niño Del niño no sé nada Entonces es cierto Fabián lo tiene Es hijo de la chingada Voy a ir a buscarlo ¿Y puede darle riesgo a la vida de mi hijo? No ¿Entonces qué piensas hacer? No lo sé Temo por la vida de mi hijo Bueno ¿Qué pasó Santana? Ya más tranquilo ¿Recibiste a tu hija? Eres un hijo de la gran mierda Fabián Violaron a mi hija Y eso se hace malditos cerdos Nosotros no fuimos Santana Deberías de cuidarla mejor Para que no le pasen esas cosas Deja de chingar y regresame a mi hijo No seas pendejo ¿Cuánto quieres? Tranquilo Él está dormido Y además ¿sabes qué? Durmió muy bien ¿Qué pides para que me lo regreses? ¿Qué te imaginas que quiero Santana? ¿Qué te imaginas que quiero cabrón? Tengo el dinero del mundo Muchas propiedades Hoteles y aviones ¿Qué quieres hijo de tu chingada madre? ¿Sabes una cosa Santana? Me gusta verte sufrir cabrón Me gusta oírte como sufres Eres un desgraciado Fabián Si pudieras en este mismo momento Te destrojaría con mis propias manos cabrón Pero no puedes Santana No puedes Ahí te veo más tarde Ya cuando estés más tranquilo ¿Y Rodrigo dónde está? No sé mi niña Es lo que estamos viendo ¿Qué fue lo que pasó? No sé mamá Todo pasó tan rápido No cerraron el paso Escuché disparos Yo traté de sacar a mi hermanito Se la atoró el pie No lo pude sacar Salí corriendo Un maldito de esos No me alcancé Me violó Ya mi chiquita Te prometo Que va a pagar Lo que hizo ese hombre ¿Cómo fue que llegué aquí? Lucio te encontró En las calles Te trajo para acá Pero a tu hermanito Lo tiene el peor enemigo De tu padre ¿Quién es ese? ¿Y por qué? ¿Nosotras qué culpa tenemos mamá? Es lo que le digo a tu papá A mi niña Yo tengo la culpa de todo Oh mi chiquita Tu papá es el que tiene que resolver todo esto Eh muchachos Eh ¿Qué pasó? Nada, quédate Cuidando al niño Eh muchachos Acompáñenme para acá A ver hijos de la chingada Me van a decir ¿Quién de ustedes violó a la chamaca cabrones? Los mandé a levantar al chamaco No que la violaron a la muchacha cabrones ¿Qué pasó Fabián? La chamaca ya estaba grande Además Mi señorita era Chinga Madre cabrón ¡Chinga la madre! ¿Cuándo van a entender cabrones? ¡Chinga! 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 ¡Pamá señora! ¿Cómo sigue la señorita Sandra? Pues ahí va ya se quedó en su recámara Oiga Lucio Yo escuché que el que tiene a mi hijo es un tal Fabián. ¿Usted sabe cómo puedo encontrarlo? ¿Dónde está? Pues la verdad no me suena, no sé quién sea. Ayúdame a encontrarlo. Yo le doy lo que se necesite. Claro que sí, señora Elena, pero yo creo que vamos a ocupar mucho dinero porque seguramente nos lo van a exigir. Ese no es ningún problema. Ahorita voy por ahí. Muy bien, señora. ¡Gracias! ¡Gracias! Todo me lo sé. Aquí hay dinero suficiente. Si necesita más, dice. Muy bien, señora Elena. Aquí el problema es que va a pasar si su marido pregunta por mí. Usted no se preocupe, por eso yo me encargo. Ya. ¡Gracias! ¡Gracias! No, no. Sí, Fabián. ¿Qué pasó, Nicolás? Te aseguro pensarás que estoy loco, ¿verdad? ¿Y cómo le llamas a lo que estás haciendo? ¿Violaron a mi hija y estás lastimando a un niño? Ya lo de tu hija ya lo arreglé. Y no creas que lo hice por ti. Lo hice porque yo sí sé respetar a la familia. Te agradezco el gesto. Ahora dime cuánto quieres por entregarme a mi hijo. No, no, no. Bueno, Nicolás, tú estás pendejo. ¿Qué? ¿Qué no estás entendiendo? Quiero tu vida por la vida de tu hijo. Quiero decirte que me sorprendes. Me parece justo mi vida por la de mi hijo. Pero, ¿quién me dice que vas a cumplir tu palabra? Yo siempre cumplo mi palabra, Nicolás. ¿Qué acaso no te entregué a tu hija? Mira, Nicolás. Cuando me entreguen tu cuerpo, yo les entrego a tu hijo. Lástima que tú ya no lo vas a ver. ¡Eres un maldito hijo de perra, Fabián! Mira, cabrón, sí que tienes razón, eh. Y espero que tengas el valor para que tu hijo regrese con su madre. ¿Qué pasó, Agustín? ¿Por qué me huyes? Por nada, ¿a qué quieres? Yo me voy. ¿Cómo que te vas, cabrón? No te vas. Quiero que me digas dónde vive Fabián Monroy. No lo sé, yo me tengo que ir. Mira, o hablas. Y me dices dónde está. O aquí mismo te mato, cabrón. De todos modos ya estoy muerto. Pues entonces tú decide. Si quieres vivir. Y conmigo te vas a llevar una muy buena lana. Está bien. Él está a 10 kilómetros de aquí de Mata, ¿no? En un rancho que se llama El Armadillo. ¿Viste qué fácil? ¿Viste qué fácil fue todo? Pongan nervioso, Agustín. Muchachos. Denle su dinero. Tu vida por la de tu hijo, Nicolás. Regresemos a usted tener el control de todas las plazas para tener el control de todo el narcotráfico del país y todos los negocios sucios que haya. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó, Santana? No pensé que tomaras una decisión tan rápido. Esto te lo tengo que decir de frente. Está bien que estén las fábricas abandonadas en una hora. Si cometes una pendejada, ya sabes que le parto la madre al chamaco. Bien, Fabián. Nomás tú y yo. Bueno, Santos. Vete la camioneta. Hay que ir a ver a Santana y a las fábricas abandonadas. ¿No crees que podría ser una trampa? No creo, Daniela. Tú solamente cuida bien al chamaco. Órale, pues. Nomás tengan mucho cuidado. Ahorita nos vemos. Pego a uno que llegas, Lucio, para que me acompañes. ¿A dónde vamos, señor? No preguntes y vámonos. Mira, el jefe quiere que nos vayamos nada más él y yo. Pero tú, con mucho cuidado, de lejecitos, pero a las vivas. Ya dijo, señor. Está bien. ¿Qué? ¿Ya me van a sacar? No. Duérmete. Por si me acabo de levantar. ¿Puedo te metas por rato? No. Mucho gusto. Mucho gusto. Cuando peleaba unas tierras a don Alcario Beltrán, legalmente las peleó, no se las pudo quitar, pues se tenía sus papeles, eran de su propiedad. Que el pobre niño lloraba, no alcanzaba a comprender. Él vio morir a su padre en una forma. Qué gusto volver a verte, Santana. Déjate, pendejadas, porque voy a cambiar la historia. Y que Dios me perdone. Que Dios lo tenga en su santa gloria, mijo. Qué chingados estás diciendo, imbécil. Cállate y déjame terminar. Yo tengo mis razones. Solo te pido que él no conozca el dolor. Mátale de un tiro. Que no sufra, mi niño. Vaya que estás loco, Santana. He conocido gente mierda, pero a nadie como tú. Mira que ni siquiera la vida de tu hijo te importa, cabrón. Piensa lo que quieras. Solo un favor más. Quiero que me lo regreses para sepultarlo como se merece. Bueno. Pues si eso es lo que quieres, Santana, así será. Te sorprende mi decisión, ¿verdad? Bueno, Santana, pues será como tú quieras. Por una cosa más. Yo te entregué a tu hija viva. Quiero que me entregues la cabeza de este cabrón, porque él mató a mi madre y a mi hijo. Por cortesía de tus atenciones, te voy a dar de ventaja 48 horas para que te escondas abajo de alguna piedra, porque te voy a buscar y te voy a matar. No, Santana. Tú a mí no me amenaces, hijo de la chingada. Conmigo te matas cuando quieras, cabrón. Si quieres, ahorita mismo. 48 horas o te hago picadillo. Chinga tu madre, cabrón. Chinga tu madre, Santana. Pinche loco, hijo de la chingada. Chinga tu madre, cabrón. Oiga, patrón. ¿De a poco sí me piensas entregar? Oye, Fabián. ¿Vas a cumplir los deseos de ese pinche loco? No, Santos. Ser un hijo de la chingada, pero matar a un niño, no me chingues, cabrón. Anda, hagámoslo. Mamá. Todo esto no hubiera pasado si yo hubiera sido sincera con ustedes. ¿Por qué dices eso, mija? Como ya te había dicho, lo de la casa de mi amiga Liz fue todo mentira. Rodrigo quería que lo llevara a casa de un amigo. ¿Pero por qué tenían que mentirme? ¿Por qué no confía en ustedes, que no se habían dado cuenta? Qué lástima que tuviera que pasar todo esto para darme cuenta de lo importante que ustedes son para mí. Pero mi papá ya fue a arreglar todo eso para traer a mi hermano de regreso. ¿O no es así, mamá? Pues no sé, hija. Empiezo a dudar de tu padre. Él ha cambiado mucho estos días. Mamá, mi papá es narcotraficante. Mamá, dime la verdad. Sí, hija. Desgraciadamente, yo siempre lo he sabido. ¿Pero por qué lo aceptaste, mamá? Pues por amor a tu padre y por tonta. Entonces, la desaparición de mi hermano es debido a sus enemigos. Sí, mi niña. Estamos pagando todo el mal que hemos hecho. ¿Y ahora qué piensas hacer, mamá? Lucio me está ayudando. Entonces, él es el que le cubre todos los asuntos a mi padre. Más bien es él el que hace todos los trabajos sucios. Voy a hablar con mi papá, mamá. No. Eso me corresponde a mí. Nicolás, ¿qué pasó con mi hijo? Mañana nos los entregan. No sé por qué siento que me mientes, Nicolás. ¿Qué está pasando? Ya te dije, a tu hijo mañana nos los entregan. Ya déjame en paz. Mira, Nicolás, yo no te creo. Y una cosa sí te digo, que si a mi hijo le pasa algo, yo misma, Nicolás, yo misma te mato. Piensa en lo que quieras, pero no me amenaces. ¡Lárgate! Ahora sí se pusieron las cosas bien difíciles con el secuestro del niño. Y con la chingadera que violaron a Sandrita. Eso sí está bien cabrón. Bien difícil que estás. Así que tú eres el gato de mi padre. Yo solo hago mi trabajo, señorita. Robar y matar. Este es tu trabajo. Mire, cálmese. Todo lo que me diga es en vano. Sandra, métete. Voy a hablar con Lucio. Ay, mamá. ¿Usted ya metía en lo que le pedí? Ya, señora. Yo la llevo. ¡Pues vamos, llévenme! Encárgate de cuidar bien la casa. ¡Vamos, llévenme! Gracias por ver el video. Ay, no, papá. Qué feo es crecer y vivir engañada toda la vida. ¿Necesitas algo, hija? Jamás pensé odiarte después del grande amor que te tenía, papá. Eras mi todo. Eras mi héroe. ¿Odiarme por tomar una decisión? ¿Y qué decisión tomaste, papá? Cuidarla bien tu mamá y la tuya. ¿Y la de mi hermano? Ya le dije a tu mamá que mañana no lo entregan. Mira, papá, vale más que no nos estés mintiendo porque si no yo misma... Mira, chamaca, no me amenazas y lárgate de aquí. Suéltame, pinche viejo borracho. Qué pendeja está. Mira, señora, según los informes que me dieron, aquel es el rancho en donde se esconde Fabián Monroy. Yo creo que la tengo que dejar aquí porque si nos ven llegar juntos no lo van a dejar acercarnos. Yo lo recojo más adelante. No, Lucio. Vete a la casa. Es mejor que cuides a mi hija Sandra. Llévatela. Yo después los busco. Muy bien, señora. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo que anda buscando por aquí, señorita? Dígale a Fabián que soy la madre de Rodrigo. ¡Cámínele! ¡Éntrale! ¡Cámínele! ¡Vamos! ¡Cámínele! ¡Éntrale! ¡Vamos! ¡Cámínele rápido! ¡Muévase! ¡Rápido! Sí, sí, sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Cingala más! Señora, aparte de guapa, es usted muy valiente. Solo espero que no haya amado a la policía porque créanme que su hijo se muere. ¿Y tú? ¡Eres un desgraciado! ¡Entrégame a mi hijo! ¡Ay, señora! Créanme que las cosas no son tan fáciles. ¡Ponle precio! ¡Dime, por favor, qué quieres! ¡O te mato! ¡Jálale! 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 ¿Tú crees que la vida me importa después de que el maldito automario acionó a mi familia? ¿Tú crees que me importa? Pero mi niño es inocente. Eso mismo le dije yo, pero a él tampoco le importó. Señora, si le sirve de consuelo, déjeme decirle que su niño está bien. No lo puedo ver. Por favor. Si me promete comportarse, se lo enseño. Yo le doy lo que me pida, si me deja verlo. No diga eso, señora. Sígame. No diga eso, señora. No diga eso, señora. No diga eso, señora. No diga eso. ¡Suscríbete! ¡Levántate! ¡Haz el esfuerzo! ¡Levántate! ¡Chingada madre! ¿Se encuentra bien, señorita Sandra? ¿Pero ahora? Agarra sus cosas, nos vamos de aquí ¿Pero mi mamá? Ella misma me lo pide Ya está bien, voy por algunas cosas Agarra sus cosas, nos vamos de aquí ¿A dónde llevas a mi hija? No me digas que me traicionaste ¿Qué pasó señor? No es lo que parece Nada más voy a llevar a la niña Sandra con su mamá No te creo, ¿tú me la quieres robar? Maldito de generado Tranquilo, tranquilo, mire Solamente estoy cumpliendo una orden de la señora Elena ¡No! ¡Asesino, lo mataste! ¡Me repuse a vestirte padre! No hija, yo solo te quería proteger ¡No soy tu hija, te odio! ¡No digas eso, no digas eso! ¡Sí, te odio, te odio! ¡Dáigate a otra cámara, ¡dáigate! Espero que ya esté más tranquila señora Dime qué tengo que hacer para recuperar a mi hijo ¿De acaso tu marido no te dijo nada o qué? ¿De qué? Del trato que él y yo hicimos ¿De qué trato me hablas? La vida de Nicolás por la vida de tu hijo Tú no serías capaz No serías capaz Él tampoco aceptó ¿Sabes qué? Solamente me pidió Que matara al niño de un balazo para que no sufriera ¡Mientes, mientes! ¡Maldito mientes! ¡Mientes! ¡Aquí la señora! Tomaría es un maldito desgraciado Y si quiere la vida de su hijo Quiero la vida de Nicolás a cambio Está bien Solo tienes que prometerme que si te cumplo Me entregas a mi hijo Señora Yo soy un hombre de palabra No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.